Tranquilo porque tomamos tres puntos en casa y nada, tranquilo ahora a descansar porque tenemos otro partido muy difícil el día miércoles, ¿no? Sí, eso es lo bastante importante que se suma y a la larga va a ser muy fundamental. Muy importante, un partido muy complicado, así que bueno, lo importante fue que sacamos las tres unidades, como decís, y seguimos sumando, ¿no? Y preguntarle a Ferrufino qué pasó, que es un provocador desde siempre. En el Oriente Petrolero, cuando jugamos el primer partido del año pasado, me miraba, se tapaba un ojo y me decía pirata. ¿Sí? Entonces, Ferrufino no es pirata porque no lo contratan de afuera. El día que lo llamen de otro país y se va a dirigir a otro país, va a ser pirata. Es una palabra fea, nadie es pirata. Yo desde que estoy acá en Bolivia, muchachos, cada vez que me tocó jugar en la altura, y si hay alguno de ustedes que diga lo contrario, díganme si alguna vez puse de excusa ganando, perdiendo o empatando en la altura. Nunca. Porque respeto a todo el mundo, y mucho más estando en otro país ahora, que me digan pirata y que después me vengan a festejar un gol, tirando un botellazo a mi banco y después escudándose en la policía, ¿sí? Porque guapos son todos. Fue un lindo partido, hubiera sido lindo y justo un empate, pero la verdad es que hemos jugado muy bien y no la hicimos que perdimos. Se nos fue de las manos el partido, pero creo que en líneas generales hicimos un gran partido, una bronca, quedamos sin nada, pero bueno, lo importante es que jugamos bien y que este es el camino. Bueno, gracias, ¿no? Me ayuda para seguir en mi carrera, que es lo que quiero, para seguir jugando y haciendo bien las cosas. Hizo bien las cosas, no nos venimos a meter atrás, pero últimamente cometemos errores que nos fuimos en el partido. Hizo bien las situaciones, desde que nos estaban ganando, nos dimos vueltas y nos cruzamos ahí, ¿no? Como te digo, las intervenciones de nosotros hacen que empezamos a ganar. Duele, duele perder así, pero lamentablemente esto es tú y el que hace los goles es ahí.